www.achiras.net.es, el portal de Girón. El patrón de Pichanella es Cristo Campesino, el buen pastor, Jesús el buen pastor. Entonces, siempre hacemos nosotros la fiesta el 25 de junio, pero este año no se han organizado los priores, ya quedó la fiesta, vamos a hacer los años, quizás Dios nos debe salud y vida para ver si es que hacemos. Como nuestro patrón nos ha regalado el padre Enrique Rosner, siempre nos ha dejado recuerdos del padre, siempre en la Asunción le recordamos siempre nosotros a él. En la tragedia que hubo en Pichanella, eso es conocido a nivel mundial, se conoció a nivel de todo el mundo esto. Se cayó la capilla, el Cristo Campesino se había quedado enterrado a unos 4 metros bajo tierra, entonces nosotros como limpiamos los escombros de todo eso para levantarles de nuevo y buscar el piso de la antigua capilla para levantar la otra capilla que estamos ahora aquí viendo. Y le encontramos al Cristo Campesino perfectamente bueno, debajo de los escombros. Le sacamos y de vuelta de nuevo le tenemos aquí como patrono de la nueva capilla. La capilla está construida en la base principal, en la base original de la capilla de Pichanillas que se hizo, antes que hubiera esa catástrofe que hubo. Es tallado en piedra y eso desconozco quién le talló, pero el padre Enrique Rosner se había traído, diciendo que como es la imagen del buen pastor, entonces que pastoree bien a las ovejas de Pichanillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!